Se duerme la luna Se duerme la luna y yo soy el sol Durmiendo en la cuna de nuestra emoción La noche desnuda nos daba calor Pintando un te quiero, envuelto un color Palabra con pura, testigo de amor Así es nuestra vida, así es nuestro amor, nuestro amor Es una historia sin fin, sin punto final Porque te quiero a morir, amar por amar Es una historia sin fin, no conoce el final Como una noche de abril que no voy a olvidar Oh no La noche desnuda nos daba calor Pintando un te quiero, envuelto un color Palabra tan pura, testigo de amor Así es nuestra vida, así es nuestro amor, nuestro amor Es una historia sin fin, sin punto final Porque te quiero a morir, no conoce el final Como una noche de abril que no voy a olvidar Amar por amar por amar es una historia sin fin, no conoce el final Como una noche de abril que no voy a olvidar Oh no Oh no No Oh, oh, oh